Es uno de los temas del día, se lo habíamos adelantado ni bien comenzábamos esta edición de Misión 7 Central. Tenía 83 años, murió Manuel García Ferré. Así es, ha sido un destacadísimo artista gráfico, porque eso es lo que fue y además creador de personajes absolutamente entrañables para varias generaciones. A los 83 años murió Manuel García Ferré, padre de decenas de personajes de nuestra historieta. Lo llamaban el Walt Disney argentino, aunque había nacido en Almería, España. García Ferré comenzó aquí, dedicándose a la animación publicitaria y logró su primera publicación con el personaje Pipío, en la revista Villiquen. En 1967 estrenó en la televisión la serie de Hijitus, uno de sus personajes más queridos. Cada historieta de Hijitus para mí era una pequeña comedia humana. Para él no hay coña banda. Muchos son esos queridos personajes. Hijitus, Superijitus, Pichichus, Oaki, Pucho, Antiojito y Antifaz, Neurus, Cachabacha, Larguirucho, El Boccitracio, Calculín. Quedan grabados en nuestra memoria esos personajes con las voces que puso al servicio del ingenio de García Ferré, Pelusa Suero. Soy simplemente un intérprete, un dibujante que siente lo que hago, que me gusta lo que hago y que trato de darle vida, darle ternura, darle acción, darle aventura. Creo que fundamentalmente entretener y divertir. Don Manuel, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, también será recordado por creaciones como su enciclopedia para niños, el libro gordo de Petete, el patriarca de los pájaros, el dragoncito Chipi, películas como Hico, el caballito valiente, Petete y Trapito, Manuelita la tortuga o la reciente Soledad y Larguirucho. La risa y el humor ayudan a vivir, ayudan a contemplar muchísimos aspectos de la vida y es en función de eso que yo me he desarrollado con mi personaje. Su vida entera fue dedicada al universo de los nobles personajes infantiles. Solía decir que a través del humor se podían decir muchas verdades. García Ferré murió este jueves en un sanatorio en la ciudad de Buenos Aires, mientras se le practicaba una operación al corazón. Sus personajes, esos creados con el corazón, claro, vivirán para siempre. Él decía que los valores que le imprimía a los personajes que creaba eran los valores que pretendía para los más jóvenes. Lo cierto es que ha dejado una obra inolvidable, como decíamos recién, ha marcado la infancia de muchísimas generaciones. Así lo recuerdan algunos allegados. Lo que hizo para la gráfica, para el cine animado argentino, para el tema publicitario, hizo más de 800 publicidades. Él creó un imperio prácticamente, hizo seis películas de animación de largometraje. Él estaba planificando una película en coproducción con España para el 2014-2015. Lo cual a los 83 años lo está marcando de cómo era la cosa. Realmente un ser extraordinario. Y nunca escuché que hablara nadie algo mal de él. Realmente esos seres que hay pocos en el siglo. Manuel le enseñó a escribir y a leer a mucha gente en el mundo entero. Lo que él ha hecho con su obra, yo creo que haya nadie que lo pueda superar. Yo recuerdo y lamento no poder expresarme de otra forma por el sentimiento muy grande que siento con la pérdida de uno de los hombres más importantes que ha tenido la Argentina. Repito para toda su familia, claro.